Hoy vamos a hablar con el Jacaré Camerich, jugadorazo de la selección de la Generación Dorada. Hola, ¿cómo estás, Jacaré? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, nosotros estamos haciendo acá en el programa un ciclo que se llama por ahí ciclo olímpico, donde tratamos de entrevistar a gente que haya participado. Bueno, en los Juegos Olímpicos si queríamos que por ahí nos contaras tu experiencia de qué fue para vos participar en una Olimpíada, en un Juego Olímpico. Bueno, la verdad que es una experiencia impresionante. Y uno parece que con el tiempo como va tomando más conciencia de lo que significa por lo que te dice la gente. O sea, muchas veces me ocurre que estoy con algún amigo y por ahí te dice si vos te das cuenta que estuviste en un Juego Olímpico, como que es el gran anhelo de todos los deportistas. De todo el mundo, sí. Y ni hablar de los aficionados al deporte. Los amateur. Y bueno, sí, la verdad que tuve dos experiencias, por suerte. Bueno, una donde se logró en China la medalla de bronce y después la última del 2012 en Londres, donde nos quedamos ahí de volver a lograr la medalla. Fue un final muy doloroso, de mucha lágrima, ¿no? Porque, bueno, esa derrota con Rusia la sentimos muchísimo y dolió un montón. Sí, pero siempre con la cara en alto, porque la verdad que yo vi ese partido y siempre dejando todo hasta el último instante. Se perdió en el último segundo esa final por el tercer puesto. Sí, seguro. La verdad que, bueno, eso también es un poco lo que uno se queda, como que se queda tranquilo. Porque, bueno, no se le podía reprochar nada a ninguno de los jugadores. Dejaron todo y, bueno, en Fentra había un gran equipo, reconozcamos también, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya te digo, yo creo que son cosas que la voy a guardar siempre con mucho cariño. Por lo que significa y por lo que me tocó vivir. Y para contarnos un poco, ¿qué recuerdos tenés, bueno, de esos juegos en China, de la medalla de bronce que lograron en esos juegos de Beijing? Bueno, mira, lo que fue en China, el logro fue tremendo, porque no te olvides que estaba la selección española y estaba el Green Team completo, ¿no? Sí. Entonces, la medalla de bronce era lo máximo que podíamos atirar siendo realistas. Y, bueno, ganar como se le ganó. A Lituania. A Lituania, con un Nocioni lesionado y siendo un león en la cancha, sin Manu. Sin Manu. Dejó muchas cosas ese torneo, porque nunca, nunca me voy a olvidar las lágrimas de Ginóbil en el estuario antes de salir a la cancha. Eso es algo que tengo marcado a juego, ¿no? Sí, querido. Entonces, lo que pasa es que por ahí a veces mucho no se conoce y duele cuando hace poco él tomó la decisión de no participar del último campeonato con la selección y duelen las críticas y los comentarios ofensivos hacia su persona. Es como diciendo que no sienten la camiseta, etcétera, etcétera. Yo las lágrimas de él, ese partido antes de salir del estuario a jugarlo, no me lo voy a olvidar jamás y creo que deja en claro el sentimiento hacia la selección. Después en lo personal también, por ahí con algunas contradicciones, porque yo no tuve mucha participación, entonces como que no llegué a disfrutar tanto en el momento, pero después con el paso del tiempo me arrepentí profundamente de esa actitud porque resultó ser un poco egoísta, ¿no? En un grupo de trabajo que uno por ahí sienta un poco que personalmente no lo tiene en cuenta y bueno, son decisiones que tomó el entrenador y había que aceptarlas. Y bueno, por eso en Londres lo viví de forma muy distinta, por el hecho de que tampoco tuve participación, pero bueno, por ahí esa maduré o me hicieron valorar otras cosas y pensé a no jugar y disfruté mucho. Lástima que el final no fue como el de los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Qué tal, Federico? Te habla Agustín Juárez y bueno, principalmente felicitarte por el ascenso con Unión de Goya. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que también disfruté mucho de eso y fue mi último partido, la final con mi club, así que ahora sí ya el retiro es definitivo. En fin. Y bueno, iba para preguntarte eso, porque se había hablado de tu retiro y al final volver a tu ciudad natal después de una exitosa carrera, ¿qué se siente? Sí, un poco cuando yo tomo la decisión de dejar el basque profesionalismo después de mi última temporada en regata, lo que buscaba era eso, ¿no? Volver a mi ciudad, radicarme en ella y tratar de jugar en el club que me vio nacer. Y bueno, es lo que pude hacer. Después se armó un proyectito interesante, se jugó el torneo provincial, se logró ese campeonato, y hasta que se clasificó al argentino de clubes, este último que te permitía el ascenso al torneo federal. Y bueno, ya torneo federal ya es profesionalismo, así que dije, bueno, basta, hasta calle. Así que nada, pero obviamente que voy a seguir ligado, voy a seguir apoyando donde sea, colaborando con el cuerpo técnico, con la dirigencia, con los jugadores que vengan, porque es mi club, es mi lugar, y uno lo va a tratar de aportar desde donde sea, desde...